Hoy me gustaría hablarles de una alegría, una alegría como lector, y es que después de un par de años el escritor chileno Andrés Montero acaba de lanzar su última novela, se llama El Año en que hablamos con el mar, está editada por la editorial La Pollera, ahí pueden ver el pollito, y es interesante esto porque ya son, en términos de novela, si uno quiere, su cuarta entrega, son cuatro libros, el anterior es La Muerte viene estilando, anterior a ese Tony ninguno, antes Tawada, y ahora este de El Año en que hablábamos con el mar. Es un libro que me parece interesante, primero hablar del libro mismo, tiene una portada del mismo pintor que ha hecho las portadas de Tony ninguno y La Muerte viene estilando, ahí hay una línea, si uno quiere, gráfica que se ha mantenido con un pintor que se llama Cristian Elizalde, perdón, este se llama Flamingo Rose, esta foto se la muestro más de cerca, esta pintura. Luego es interesante que además Andrés ha mantenido su editorial, la última que le ha editado dos libros anteriores, La Pollera, una editorial nacional, mediana, y finalmente tiene una pequeña explicación, si uno quiere, dice ahí, una novela. Con La Muerte viene estilando, Andrés le pasaba que no había una definición clara si era un conjunto de cuentos o una sola novela, esta es explicativa, va directo al lector a decirle esto es una novela. ¿Y de qué va la novela? No quiero hacer spoiler, esta novela va a ser lanzada la próxima semana, y es la historia de un retorno, si uno quiere, el retorno de un hermano, de uno de los hermanos Garcés, a la isla que juró no volver. Es una novela que está ambientada en las cuatro estaciones del año, comenzando por el verano. Es una novela que mezcla narración con mitología, una narración, si uno quiere, con tintes de mitología criolla, de folclor. Y a mí me parece que es una novela que construye un mundo, que Andrés Montero, este escritor nació en Santiago en 1990, que además ya se ha ganado varios premios, el Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México, el Premio de Círculos de Críticos de Arte, el Premio Municipal de Santiago, el Premio de la Academia de la Lengua, y el Premio de Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas. Esos son los premios que se ganó Andrés con su libro anterior, La muerte, me estirando. Con este, esperemos que, no solo por los premios, sino por la riqueza de la narración, por la historia, y porque además me parece que tiene una novedad, un juego de escritura que es un narrador grupal. Aquí no hay un narrador en primera persona, singular. El narrador es como en Fuente Ovejuna, ¿no? Somos todos. Hay un nosotros. Es muy interesante eso. Y Andrés logra construir mundos en sus novelas, como les decía anteriormente. Él logra construir la totalidad, si uno quiere, de una narración. Una gracia que creo tienen autores como Tolkien, por ejemplo, que construyen un mundo completo, con un idioma propio, con una lógica propia, con una autológica interna. Y aquí nos vamos a encontrar, entonces, con un pueblo en una isla. Un pueblo como lugar y un pueblo como grupo social, que se reúne en una taberna, que es además un barco, y que nos va a contar la historia de estos dos hermanos. Estos dos hermanos Garcés, uno que ha jurado no volver y que vuelve, otro que no ha salido de la isla. Y cómo se va a ir desenvolviendo la historia de estos dos hermanos contada por el pueblo, que es el testigo. Así como el coro griego, ¿no? Les invito, en serio, a leer la última novela de Andrés Montero, el año en que hablamos con el mar. No se van a arrepentir. Es una novela que no es larga, que se lee muy rápido, y que tiene un ritmo muy bueno. Les voy a leer la primera página, solo para dejarlos enganchados. Lo vimos llegar cuando ya se despedía el verano. El aire tibio, el mar picado, el movimiento de los pájaros, todo parecía anunciar la lluvia o la irrupción adelantada del otoño. Pronto nos daríamos cuenta de que no, de que aún restaban otros días de calor. Y que lo que sucedía, en realidad, era que la isla quería avisarnos que teníamos visita. Por eso se desajustaba un poquito, para ponernos en alerta. Porque bien sabe nuestra isla que lo que nos puede llamar la atención no será el ruido ni el silencio, no el rugido del mar ni un temblor en la tierra. Tampoco la luz de un meteorito o el tronar de los cruceros. No lo grande, no lo enorme, por lo que está muy a la vista no nos necesita para nada. Y entonces es más sencillo seguir de largo por la misma isla que también sabe que nos remueven, en cambio, esas alteraciones mínimas que reclaman una segunda mirada, un paso atrás, una comprobación quieta de la diferencia. Todas esas señas que se nos revelan de repente y nos hacen comprender fascinados que están ahí desde hace varios días, caracoleando por la isla para abrirse paso entre las grietas de lo igual. Con ese pequeño párrafo del libro El año en que hablamos con el mar, de Andrés Montero, les dejo invitados a leernos, a seguir escuchándonos en cita de libros. Y para terminar me gustaría decir que creo que la gracia de este narrador es su ocupación como cuentista, como narrador oral. Uno se da cuenta en la narración escrita que tiene mucho de oralidad, tiene mucho de haber escuchado y contado muchos cuentos, la forma en que va desenvolviendo la trama. Bien, esto ha sido una nueva cita de libros, espero verlos pronto y que sigan disfrutando de nuestras recomendaciones de libros. Hasta la próxima.